Es una jornada nacional en contra de las políticas hambreadoras del gobierno de Macri y en la ciudad de Santa Rosa vamos a hacer una réplica de lo que es la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo que se va a realizar en Buenos Aires. Esa gran marcha que en el 2016 le pudo torcer el brazo al gobierno nacional y crear la ley de emergencia social. En nuestra ciudad vamos a marchar desde el San Cayetano, caminamos por Circunvalación, recorremos la Luro, Espineto, la Avenida San Martín y terminamos en Plaza San Martín con ollas populares para visibilizar la gran situación triste que están pasando los compañeros y para decirle al gobierno nacional que esta política ya no va y que necesitamos un cambio de política porque vemos que es la única forma de que esto se revierte. Estamos previendo una salida a las 10 de la mañana para llegar al mediodía a la plaza y ahí compartir una comida entre todos los compañeros. Vamos a salir para que la ley de emergencia social se prolongue por 4 años más. Estamos pidiendo la ley de emergencia alimentaria, salimos por una ley de emergencia en violencia de género. Otra de las leyes que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y todavía no se ha reglamentado que es la construcción de viviendas populares y el nombramiento de tierras para quienes las ocupan. Y también estamos peleando por una ley de emergencia en adicciones ya que este sistema también nos está llenando los barrios de droga y está matando a nuestros pibes y como pasa aquí en La Pampa no tenemos un lugar para que los pobres se puedan rehabilitar y que solo sea el que tiene plata y lo pueda llevar a otra provincia para que tenga otra oportunidad.